Módulo académico de aprendizaje, electiva gestión del riesgo, unidad didáctica 1, política de administración del riesgo. En el estudio de la unidad 1, desarrollará competencias en el manejo de conceptos para establecer un compromiso o declaración de la dirección y las intenciones generales de la organización con respecto a la gestión del riesgo, a través de una política de gestión del riesgo que busque atender las posibles amenazas presentadas en la organización. La primera actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación se denomina confrontando mi saber y en ella se espera que usted logre autovaluar los conocimientos previos que tiene alrededor del curso. La segunda de carácter específico se denomina política de administración del riesgo y con ella se espera que usted desarrolle las competencias necesarias para dar respuesta a las tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas. Finalmente, la tercera actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación hace referencia al reconocimiento de lo aprendido, el cual se evidenciará a través de un cuestionario y la valoración del portafolio. La propuesta de formación se fundamenta didácticamente en el aprendizaje basado en problemas, el cual permite simular los escenarios laborales en los cuales usted pudiera estar inmerso dentro de las diferentes organizaciones. Por eso se recomienda participar activamente con el desarrollo de las distintas tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas, sugeridas en esta unidad, para lo cual se requiere dar lectura a los distintos recursos educativos digitales que se han dispuesto.